Los pacientes víctimas de accidentes de tránsito son los más atendidos durante los fines de semana en la sección de urgencias del hospital Enmiro Quintero Cañizares, algunos con lesiones leves, otros más graves perdiendo la vida. El fin de semana estuvo relativamente tranquilo, se presentó la urgencia normal de servicio con algunos dos o tres accidentados, uno de ellos en la competencia que hubo en el estadio, uno de los competidores sufrió un trauma cerrado de abdomen que fue visto en el servicio de urgencias y en estos momentos está siendo valorado por cirugía con la posibilidad de poderle dar salida. Y un segundo paciente también en un accidente normal que se chocó con un carro en motocicleta, es un paciente que sufrió trauma en pierna pero que no recibió sino heridas, sin fracturas, por lo cual el ortopedista le dio salida con manejo ambulatorio. Una de las víctimas de accidente de tránsito que llegó hasta la sección de urgencias contó al informativo TV San Jorge cuál fue su caso. Yo iba bajando normal por el carril mío y invadió el carril y me estrellé. Aunque fueron lesiones leves, la víctima no desconoce que fue un milagro de Dios, puesto que las imprudencias en muchos de los casos han cobrado vidas. Hay personas que no hacen los pares y yo loco no soy para andar ni nada por el estilo. Y se comió el par y yo no pude abrirme del taxi, ya estaba muy cerquita y gracias a Dios no me maté, fue de milagros. Aunque el fin de semana estuvo relativamente tranquila la sección de urgencias, las autoridades policiales y de salud hacen el llamado a la prudencia a la hora de conducir para evitar que el fenómeno de la accidentalidad continúe cobrando vidas.